¿Qué locura es esta? No hay nadie aquí. Claro que sí, está allí. Soy la señora María, tu abuela. Dice que es mi abuela, señora María. Déjate de bromas, niño. Tu abuela murió cuando yo nací. ¿Cómo puede estar aquí? Pero ella me pide que te lo diga. ¡Eduviges! ¡Oye, Eduviges! ¿Qué pasa, hermana? ¿Por qué esos gritos? Dibaldo está diciendo que ve a una señora que dice ser la señora María, nuestra madre. ¡Virgen Santa! ¡Nuestra señora! No juegues con eso, Dibaldo. ¡Oye! ¿Y cómo está vestida? Tiene una falda con una rosa amarrada a la cintura y una blusa blanca con encaje. ¿Y qué más? Ah, también veo que tiene una medalla en el cuello. Ana, él está viendo a nuestra madre. Ella fue enterrada exactamente así. Yo misma la vestí. Ella fue enterrada純la. Ella fue enterrada y se le quedó. Ella fue enterrada en el cuello. Con Meldé va a contarimele. Tienen una Escapade. Tiene una deuda.